Buenos días, distinguidos representantes permanentes y alternos, representantes de los países observadores permanentes, señora Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señoras y señores comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señoras y señores, secretario ejecutivo y funcionarios de la CIDH, señoras y señores. Tengo el gusto de declarar abierta la presente sesión extraordinaria del Consejo Permanente que ha sido convocada con el objeto de conmemorar el 60º aniversario de la creación e instalación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con la declaración AG barra DEC punto 99. Las siguientes palabras son de Edgar, hermano de Antonio Centurión, un niño que perdió la vida como consecuencia de las múltiples violaciones de sus derechos. A nivel nacional nunca tuvimos ningún resultado, nunca supimos quién mató a mi hermano, ni todo el dinero del mundo te devuelve un pariente. Pero la Comisión realmente funcionó bien para nuestra familia. La ayuda fue muy valiosa. Hasta aquí la cita. A través del trabajo de la CIDH, los familiares de Antonio alcanzaron una solución amistosa con el Estado y han recibido reparación integral. La CIDH ha sido y es el vehículo mediante el cual muchas víctimas y sus familias en nuestro hemisferio obtienen protección complementaria en su camino para encontrar la verdad, justicia y reparación. En el año 1959, en la ciudad de Santiago de Chile, durante la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, se acordó la creación de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, respetando los principios y valores enmarcados por la Organización de los Estados Americanos y reconociendo la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de la persona humana. La CIDH ha hecho una contribución significativa en nuestro hemisferio a través de la promoción y defensa de los derechos humanos. La CIDH desarrolla su trabajo sobre tres pilares fundamentales. El sistema de petición individual, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros y la atención a líneas temáticas prioritarias. El Consejo Permanente celebra los 60 años de la noble y apta tarea que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de la promoción de la dignidad, la igualdad, la inclusión, la no discriminación, el amor y la solidaridad con todas las personas sin distinción alguna. Es importante destacar y celebrar aquello que se ha logrado y con esperanza trazar metas con el fin que los derechos de nuestros hermanos y hermanas en toda América sean respetados y puedan, como la familia Centurión, encontrar reivindicación y justicia. someto a consideración el orden del día de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente para abordar el tema relacionado con el 60º aniversario de la creación e instalación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habiendo dicho esto, me permito dar por aprobado el proyecto de orden del día. Aprobado. Siguiendo con el orden del día de esta sesión, en nombre del Consejo Permanente, le ofrezco una cordial bienvenida a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comisionada Esmeralda Arrozamena de Troitiño, así como a los distinguidos comisionados que nos acompañan esta mañana. Me complace ofrecer la palabra a la comisionada Esmeralda Arrozamena de Troitiño, presidenta de la CIDH. Muy buenos días a todos y todas. Señora presidenta del Consejo Permanente, distinguidos miembros de la mesa, señores embajadores y representantes de las misiones oficiales ante la Organización de Estados Americanos, colegas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría Ejecutiva, señoras y señores, muy buenos días. Quisiera iniciar agradeciendo de una manera especial la convocatoria de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente para celebrar el sexagésimo aniversario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señor secretario, también, buenos días. Es un honor dirigirme a ustedes en este acto y tener la gran oportunidad de hacer un breve recorrido histórico de las recomendaciones... Perdón. Perdón. Un breve recorrido histórico de la Comisión y destacar el proceso de evolución y desarrollo por el que la Comisión ha transitado en sus seis décadas de existencia. Como producto, esta evolución de un complejo proceso que surgió como una noble aspiración y una visión muy contundente que hoy se transformó en un verdadero sistema institucional y jurídico de alcance regional. Recordamos que los ministros de Relaciones Exteriores de estos 25 países del hemisferio a quienes debemos reconocer de una manera también especial se congregaron en esa quinta reunión de consultas de ministros en Santiago de Chile en 1959 firmando la declaración de Santiago y es en ella que se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el primer órgano de la OEA encargado de promover el respeto la observancia y la protección de los derechos fundamentales en la región. En ese mismo lugar la Comisión tuvo una oportunidad este año de conmemorar también nuestros 60 años de historia lo que agradecemos de manera especial al Estado de Chile. el pasado mes de septiembre mi reconocimiento a estos países por su visión los mandatos que se le dieran a la Comisión se centraron inicialmente en la preparación de estudios informes en la formación de recomendación formulación de recomendaciones generales a los países y en la presentación de la prestación de una asesoría como un órgano consultivo de la OEA con una facultad especial para trasladarse a los territorios de los Estados miembros y poder realizar visitas siendo la primera de ellas en la República Dominicana en octubre de 1961 por dos décadas y hasta que entrara en vigencia la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en 1979 la Comisión operó como un único órgano de protección del sistema interamericano destaco que en aquellas épocas la Comisión se abocó principalmente al trabajo relativo a determinar graves violaciones de derechos humanos en el marco de contextos autoritarios con las dictaduras vigentes en la región y que violaban los derechos humanos en gran escala y de manera sistemática ante esta emergencia y la gravedad de la situación de los derechos humanos en un contexto no previsto la Comisión utilizó todos los recursos y herramientas que tuvo a su alcance aún cuando estas herramientas no estaban previstas de manera explícita en su normativa la Comisión hizo uso de esta herramienta de visitas en loco como una de sus principales formas para combatir las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos que se produjeron en el continente entre los años setenta y ochenta así la Comisión marcó su presencia en el terreno definió su rol como una voz de alerta temprana frente a la comunidad internacional y también con un gran impacto estas visitas generaron cambios importantes en la situación de los derechos humanos en el hemisferio y en la situación concreta de centenares de víctimas como ejemplo en mil novecientos setenta y ocho la Comisión recibió un mandato de la Asamblea General de la OEA y dirigido a una visita a Nicaragua y en este marco poder recabar testimonios sobre la situación de los derechos humanos en ese país el informe de la visita fue desbastador para la dictadura de Somoza perdiendo en ese momento todo el apoyo internacional viéndose forzado a dejar el poder días después de que la Comisión presentara su informe hoy décadas después la Comisión regresa a este país a promover la defensa de los derechos humanos la visita de la Comisión a la Argentina mil novecientos setenta y nueve tuvo un enorme impacto en la sociedad y en el hemisferio y logró documentar un patrón sistemático de desapariciones forzadas siendo este uno de los factores que contribuyó a la caída de la dictadura este año en cumplimiento de cuarenta años de esa importante visita la Comisión también tuvo la posibilidad de conmemorar esta fecha a través de diversos eventos en ese país lo que agradecemos también de una manera especial al Estado de Argentina décadas después en la visita en loco que la Comisión hizo al Perú y en su posterior informe se denunció de manera enfática las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Fujimori la visita y el informe jugaron un rol importante en la presión internacional para su dimisión el siguiente estadio en que esta evolución de la Comisión da vino con el énfasis en el desarrollo del mecanismo de peticiones y casos individuales la Comisión fue el primer órgano interamericano en tramitar peticiones individuales el sistema de casos y peticiones de la Comisión se ha consolidado mediante su progresiva aplicación y centenares de casos para atender ha permitido a igual número de víctimas y a sus familiares en las Américas recibir reparaciones por la violación de sus derechos tal como la señora presidenta ha hecho mención a un caso en particular es en el sistema de peticiones y casos que la Comisión ha consolidado una línea de trabajo transformadora de las estructuras institucionales jurídicas y administrativas de los estados cuando la Comisión recomienda a los estados promover un remedio a una violación de los derechos se hace incorporando componentes individuales y colectivos y también estructurales en su decisión desde un enfoque positivo y preventivo de que los hechos como aquellos que dieron origen a la violación no vuelvan a suceder otra acción relevante del trabajo de la Comisión son las medidas cautelares que hoy es uno de los principales mecanismos de protección de la Comisión y que sin duda se han logrado salvar innumerables vidas en las últimas décadas al operar como un instrumento efectivo de protección ante posibles daños graves e irreparables a las personas o grupos de personas que enfrentan situaciones de riesgos inminentes el radio de acción de la Comisión continúa hoy su evolución también en una materia como es el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los 35 Estados miembros este se despliega a través de múltiples instrumentos y herramientas que incluyen actividades de las relatorías producción de informes temáticos y de país producción de informes anuales realización de audiencias emisión de comunicados de prensa entre otros la Comisión hoy cuenta con 13 relatorías temáticas tres de ellas fueron creadas en el marco del nuevo plan estratégico de la Comisión la Comisión ha publicado 48 informes anuales abordando aspectos de la situación de los derechos humanos en todo el continente ha realizado 98 visitas sin loco ha publicado 71 informes de país y 81 informes temáticos sobre temas comprendidos en el mandato de estas relatorías hemos celebrado 173 que culmina precisamente en estos días periodos de sesiones concediendo aproximadamente unas 2.335 audiencias y ha emitido más de 2.180 comunicados de prensa destaco también en el proceso de desarrollo de sus labores el nivel de interacción que rápidamente adquirieron las organizaciones de la sociedad civil con la comisión interamericana estas organizaciones han facilitado históricamente el cumplimiento de su función y siguen contribuyendo al ejercicio de sus diversas atribuciones esta historia que he querido reseñar revela la sólida configuración institucional y jurídica de la comisión al año 2019 que se estructura como también ya se indicara sobre tres pilares fundamentales y que yo recalco el pilar de peticiones y casos el pilar de monitoreo y el pilar de la promoción y la cooperación técnica con los estados y es sobre estas tres columnas que la comisión aprueba su plan estratégico 2017 2021 destacando que fue elaborado con una amplia participación de los estados y de la sociedad civil y que en él se identifica y se introducen nuevas formas de abordar las coyunturas y las problemáticas actuales de los derechos humanos en la región en este contexto quisiera agradecer a los estados miembros en nombre de la comisión interamericana la decisión de la aplicación de la duplicación del presupuesto adoptado en la asamblea general de Cancún y la confirmación de su continuidad en la asamblea general de Medellín lo que ha permitido nuestro crecimiento y nuestro fortalecimiento en este periodo hoy continúan vigentes esos ideales que inspiraron la creación del sistema interamericano de derechos humanos pero también todos sabemos hay grandes desafíos para el logro de estos ideales la realidad del continente americano sigue hoy arrojándonos un panorama desafiante con extremas desigualdades sociales problemas serios de acceso a la justicia discriminación hacia mujeres pueblos indígenas afrodescendientes migrantes la población de los colectivos LGTBI entre otras situaciones de exclusión y marginalidad la inestabilidad democrática sigue siendo una amenaza imposible de ignorar y la violencia continúa permeando la vida cotidiana de nuestras sociedades en sus seis décadas de trayectoria la comisión ha marcado y ha transformado la vida de miles de personas y comunidades del hemisferio convencida de este deber que la historia nos asigna a cada uno de nosotros hoy tengo el honor como presidenta de la comisión interamericana y en su representación de renovar de manera manifiesta y contundente el compromiso de continuar cumpliendo con el mandato hemisférico de promoción observancia y protección de los derechos humanos de todas las personas que habitan las Américas con fundamento en su dignidad humana y la solidaridad con la humanidad entera como nos corresponde para hacer frente a los grandes desafíos que el sistema interamericano deberá siempre superar muchas gracias muchas gracias por su presentación comisionada Esmeralda Arosamena de Troitín ofrezco ahora la palabra al secretario ejecutivo de la CIDH señor Pablo Aurao por favor secretario muchísimas gracias señora presidenta del consejo permanente señor secretario general señor secretario general adjunto estimada presidenta inspiradora Emeralda Troitín comisionados Jorge Hernández Antonio Uriahola que aquí están presentes señores señores señoras embarradores embarradoras mis colegas de la secretaria ejecutiva de la comisión interamericana Marisol Blanchard secretaria ejecutiva de junta de este año casos María Claudia Pulido secretaria adjunta de monitoreo cooperación técnica colega Luis Marcelo jefe de la oficina de administración y asuntos institucionales Fernanda dos anjos jefa de despacho mi colega Edson Lanza relator especial para la expresión nuestra relatora redes que está en viaje en misión en la fecha de hoy los colegas de la secretaria ejecutiva que acompañan nosotros señoras señores a todos todos muy buenos días quiero apenas semillas todas las palabras de la presidenta me sumar a ella en decir que es definitivamente un gran honor dirigirme a ustedes en este momento en este acto para celebrar el sexagésimo aniversario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como ustedes saben la comisión fue criada teniendo por horizonte la democracia como marco fundamental de respecto a los derechos humanos y sin embargo quiso la historia que a la creación de la comisión se siguiera la instalación de las más brutales dictaduras que ha visto nuestro continente laborando en condiciones muy adversas y aún sin un marco jurídico establecido una vez que la convención americana solamente sería aprobada diez años después quiero registrar la importancia que ha tenido los primeros comisionados el primer secretario ejecutivo sus primeros funcionarios que desde el inicio tuvieron que enfrentar desafíos tremendos y muy importantes al inicio de la historia de la comisión interamericana pero que con mucha constancia compromiso y dedicación lograron enfrentarlos y es debido a estos esfuerzos de estos primeros funcionarios y a todos todas las generaciones que le siguieron que hoy todos nosotros también estamos acá cumpliendo este 60 aniversario de la CIDH así que quiero con mucho orgullo dejar registrado un sincero reconocimiento y agradecimiento no solo a estos primeros empleados de la CIDH todos que participaron de esta historia sino a todos los antiguos comisionados empleados y empleadas de la Secretaría Ejecutiva los ex secretarios ejecutivos que ya se han ido y a todos y todas que siguen trabajando con nosotros hombro con hombro en la defensa de los derechos humanos de las víctimas de toda la región los que ya se fueron plantaron las semillas que se convertieron en frondosos árboles y aquí nosotros hoy tenemos la gran responsabilidad y la distinguida tarea de seguir plantando y cuidando este bosque para que los derechos humanos sigan avanzando aunque nuestra labor pueda por veces asemejarse a un trabajo de Sísifo hay inúmeros logros y avances a contabilizar quiero dirigirme muy especialmente al actual equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión que hoy cumplen un rol que es fundamental y la verdad yo como Secretario Ejecutivo apenas tengo que cumplir la dura tarea de ser la cara pública de un gran esfuerzo que es colectivo de toda la Secretaría Ejecutiva así que quiero utilizar mi intervención para dedicar a los funcionarios y funcionarias de la Comisión staff consultores personal asociado de la Comisión que son la fuerza real de la labor que nosotros realizamos la fuerza viva de las actividades de la Comisión yo siento muchas veces mucho honor en cumplir con el ONU de intentar representar sus esfuerzos y a veces también mucha vergüenza de muchas veces también no lograr hacerlo de manera suficiente y compatible con sus cualidades y competencias a ustedes mis principales homenajes y también mi reconocimiento integral con eso también quería agradecer profundamente a los empleados de la Secretaría General de la OEA y con eso saludar también a nuestros compañeros de todas las áreas de la organización que apoyan la Comisión Interamericana nosotros somos una sola organización que cumplimos tareas muy relevantes y la Comisión Interamericana muchas veces puede haber se posicionado de manera aislada o separada pero estamos haciendo un gran esfuerzo en la integración de nuestras labores porque eso es importante para toda la organización nuestra organización creada bajo la idea de una misión histórica de América que es ofrecer una tierra de libertad y cierta de que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad la paz y el desarrollo de la región es para nosotros de parte de los funcionarios de la Comisión Interamericana un gran honor sumarse a esta finalidad y este mandato del mismo modo no puedo dejar de dirigirme en nombre de nosotros no solo a los embajadores y embajadoras de los estados aquí presentes sino también a todos los empleados y empleadas de todas las misiones diplomáticas y cancillerías que a lo largo del tiempo y también actualmente participan cotidianamente en los espacios de la Comisión Interamericana nos ayudando a construir sus herramientas a ayudar a construir los espacios de implementación y de efectividad de las recomendaciones del sistema interamericano y hacer realidad este sueño que fue construido por nuestros padres y madres fundadoras 60 años atrás también quiero dejar mis agradecimientos en nombre de la Comisión y su equipo técnico a todos los trabajadores y trabajadoras militantes de la sociedad civil organizada sin las batallas cotidianas que se plantean en nombre de los derechos humanos y en defensa de las víctimas de violaciones de esos derechos mucho de lo que hacemos no sería posible y mucho de lo que hacemos tampoco sería viable y gracias a la labor fundamental de ustedes que muchas veces que de otra manera no serían oídas y alcanzadas a los oídos de la Comisión las grandes violaciones de derechos humanos que pasan en esta región para que podamos hacer resonar los ritmos reclamos que traen esas voces en todo el continente y por fin me gustaría rendir un justo y necesario homenaje a todas las víctimas y a todos sus familiares defensoras y defensoras de derechos humanos que la memoria de ustedes y los que ya nos han dejado que entregaron sus vidas por los derechos humanos que conquistamos sea el centro de nuestras atenciones e inspiraciones nosotros seguimos sus luchas y ustedes están vivos por la fuerza de sus ideas y de sus ideales y por la fuerza de sus ejemplos y ustedes son y seguirán siendo la razón de la existencia de la Comisión entre los derechos humanos y es para ustedes que nosotros renovamos todo nuestro compromiso de seguir militantemente actuando en defensa intransigente de los derechos de la gente y de los pueblos de nuestro continente quería incluso sugerir a la presidenta del Consejo Permanente que pudiéramos quizá hasta el final del año realizar una sesión específica de homenaje a todas las víctimas en estos 60 años con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y su voz que son los actores esenciales y principales de esta historia de conquistas de derechos quizá en dezembro en el aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos creo que sería un muy justo homenaje así que muchas gracias presidente gracias gracias señor secretario ejecutivo por sus muy sentidas palabras por los reconocimientos que usted ha realizado el día de hoy y por esa iniciativa que pues esta presidencia recoge con la seriedad que se merece creo que ha hecho usted una excelente presentación del trabajo de la comisión y sobre todo de las personas que están involucradas en este diario que hacer tan importante para esta organización sin más quiero darle la palabra al secretario general de nuestra organización don Luis Almagro gracias señor presidente colegas señor presidente de la comisión comisionados secretario ejecutivo funcionarios de la comisión relatores celebramos el sexagésimo aniversario de la comisión interamericana de derechos humanos son 60 años de una historia rica y productiva historia que nos define como hemisferio que nos impregna con su identidad somos parte del sistema interamericano de derechos humanos esto es suscribimos una serie de instrumentos que constituyen la base normativa para la promoción y protección de los derechos humanos para ello es necesario reconocer estos derechos establecernos obligaciones crear órganos destinados a hablar por su observancia para todo lo cual es necesario un orden político democrático con pluralidad separación equilibrio de poderes alternancia en el poder como hemisferio hemos contraído dichos acuerdos de manera libre y voluntaria eso nos distingue eso nos obliga eso nos hace una comunidad política la comisión interamericana de derechos humanos es piedra angular de dicho sistema es brújula para todos en la quinta reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores celebrada en santiago de chile en 1959 se adoptaron importantes resoluciones relativas al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos una de ellas dispuso crear la comisión interamericana que se compondrá de siete miembros elegidos a título personal de temas presentados por los gobiernos por el consejo de la organización de los estados americanos encargada de promover el respeto de tales derechos la cual será organizada por el mismo consejo y tendrá las atribuciones específicas que este le señale el consejo de la organización aprobó el estatuto de la comisión el 25 de mayo de 1960 y eligió sus primeros miembros en junio ese mismo año en 1961 la CIDH comenzó a realizar visitas a varios países para observar en situ la situación de derechos humanos en 1962 los ministros de relaciones exteriores recomendaron al consejo de la OEA la reforma al estatuto de la CIDH con el objetivo de ampliar y fortalecer sus atribuciones y facultades de manera que le permitiera llevar a cabo eficazmente la tarea de promoción del respeto de los derechos humanos en el hemisferio en noviembre del 65 la segunda conferencia interamericana extraordinaria celebrada en Río de Janeiro resolvió modificarlo finalmente ampliándose las funciones y facultades de la comisión en el 69 se aprobó la convención americana sobre derechos humanos que entró en vigor en 1978 y que ha sido ratificada por 25 países la convención define los derechos humanos que los estados ratificantes se comprometan a respetar y dar garantías para que sean respetados ella crea además la corte interamericana y define atribuciones y procedimientos tanto de la corte como la CDH y la coordinación entre la comisión y la corte si bien la CDH mantiene facultades que antedatan a la convención y no derivan directamente de eso la CDH se constituyó en un órgano principal de la OEA con la primera reforma de la carta de la organización la carta de la OEA indica que mientras entrara en vigor la convención americana se le asignaba a la CDH la función de velar por la observancia de los derechos humanos la reforma a la carta que entró en vigor en 1970 establece su artículo 106 que habrá una comisión interamericana de derechos humanos que tendrá como función principal la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la organización en esta materia el estatuto que rige actualmente el funcionamiento de la comisión fue aprobado en el noveno periodo ordinario de sesiones de la asamblea general de la OEA en la paz Bolivia 1979 el estatuto refleja las importantes innovaciones introducidas por la convención americana con relación a la comisión esta breve historia tiene como propósito recordar los orígenes y evolución de nuestra CDH su misión su gesta su lucha denodada por un hemisferio con más derechos más derechos para más personas desde mucho antes que eso llegara en tanto la definición de ciudadanía democrática se amplía más derechos que estén al alcance de más personas significan más trabajo para la comisión mayores responsabilidades significa un trabajo de mayor calidad intelectual y mayores compromisos políticos debo decir que nos sentimos satisfechos hoy de tener una comisión financiada y financiable requisito fundamental para su funcionamiento y para la integridad de la OEA y del sistema interamericano no estaba tan así desde la Secretaría General estamos orgullosos de la CDH de compartir principios valores y sueños de acompañarlos en esta travesía para lograr una América con plena ciudadanía democrática como decía Pablo como decía Esmeralda la defensa de los derechos humanos y la promoción de los derechos humanos es responsabilidad de todos y tienen un objetivo defender a las víctimas y obviamente consolidar un proceso de cada vez más derechos para más gente en este marco y en esta fecha 2 de octubre de 1889 era la primera conferencia interamericana hoy estamos cumpliendo todos 130 años la Secretaría General de la OEA se suma a esta conmemoración de 130 años del sistema interamericano el sistema institucional internacional más antiguo del mundo hace 130 años exactamente 2 de octubre de 1889 inició la primera conferencia internacional americana en Washington en distrito capital en la que participaron 18 estados americanos y comenzó a construir lo que se convertiría al sistema interamericano en esa primera conferencia figura precursora las actuales asambleas generales de la OEA los estados acordaron establecer una unión internacional de repúblicas americanas la cual se transformó más tarde en la unión panamericana y luego en la organización de los estados americanos casi todo este tiempo hemos estado en este mismo edificio en el que estamos hoy el sistema interamericano ha sido y sigue siendo una institucionalidad internacional que existe en función de principios y no de conjunturas políticas esa es la razón por la cual ha perdurado a través del tiempo a diferencia de otros experimentos de organización multilateral regional alrededor del mundo esta historia de excepcionalismo en las relaciones internacionales comprueba la tendencia y vocación natural del hemisferio occidental por principios básicos de paz de cooperación de entendimiento mutuo de integración y de la creación normativa y mecanismo de derecho internacional que se hagan valer en la práctica incluso los principios derivados del congreso de angostura de 1826 de la defensa del sistema democrático desde ahí definitivamente el futuro del sistema interamericano debe rendir homenaje a diario al peso que asume esta historia los pilares de democracia derechos humanos desarrollo y seguridad continuarán guiando el trabajo de la OEA procurando estar cerca de las necesidades y el sufrimiento de la gente en los 35 estados miembros en especial se tiene que estar del lado de las personas que son víctimas de las dictaduras y los autoritarismos vigentes los cuales no tienen cabida alguna en el sistema interamericano después de 130 años el sistema interamericano es más fuerte que nunca tan relevante como nunca más involucrado en los temas y en la agenda política del continente que nunca y es el mayor símbolo del multilateralismo humanista en el mundo gracias muchas gracias señor secretario general por sus palabras ofrezco ahora la palabra a las delegaciones que deseen referirse al tema que nos convoca en esta sesión extraordinaria en atención a la extensa lista de oradores que se espera en esta sesión y dado los compromisos tanto de los estados miembros como de la CIDH en este día la presidencia solicita muy atentamente a las delegaciones su cooperación para que las intervenciones no excedan de cinco minutos de no haber objeciones lo consideramos acordado acordado pero no se cumple esperamos tengo confianza en las delegaciones por favor tiene la palabra el embajador de Chile muchas gracias señora presidenta el estado de Chile le agradece esta convocatoria a celebrar el aniversario de la comisión interamericana de derechos humanos y felicita a la comisión en la persona de su presidenta los comisionados presentes y además el secretario ejecutivo de la comisión agradecemos profundamente la visita que la comisión y su directiva realizaron a Chile en septiembre pasado precisamente para conmemorar junto con las más altas autoridades nacionales estos 60 años de la comisión en efecto como es bien sabido la CIDH encuentra su origen en una resolución de la quinta reunión de consulta de ministro de relaciones exteriores celebrada en Santiago de Chile en agosto de 1959 recordar el origen histórico de la comisión nos permite poner el foco en un asunto muy importante a saber que la comisión es el fruto de la acción conjunta y consensuada de los estados que es manifestación de su solidaridad recíproca y que nace para promover exigencias básicas de justicia y dignidad de todo ser humano que son objeto de un consenso regional todo esto con el objeto de promover observar y proteger los derechos humanos en las Américas la comisión es fruto del multilateralismo regional y se nutre de él en efecto la comisión no se debe a ningún estado particular ni a ningún grupo social ni a ninguna corriente o movimiento ideológico partidario porque no fue creación de ninguno de ellos ni se hizo para estar al servicio de sus agendas particulares la comisión es independiente de cada estado y grupo individual precisamente porque está intrínsecamente vinculada al conjunto de las democracias de la organización queremos destacar y agradecer el importante trabajo que ha realizado la comisión en los últimos años respecto de las crisis más profundas que hoy ocurren en nuestra región en lugares donde existe una violación grave y sistemática de los derechos humanos para esta organización así como para la comunidad regional es fundamental contar con la supervisión e información fidedigna de la situación de derechos humanos respecto a esas crisis que permanente provee la comisión a fin de ejercer de una manera efectiva uno de los finales que sustenta esta organización también resaltamos el importante rol preventivo que realiza y debiera intensificar la comisión los 60 años de la comisión son también una buena ocasión para pensar en el futuro de nuestro sistema regional de los derechos humanos existe un debate global sobre los desafíos de los sistemas de derechos humanos algunos académicos y activistas cuestionan la efectividad de estos sistemas otros argumentan que un enfoque excesivo en derechos individuales nos ha distraído de bienes colectivos como la justicia social aún otros cuestionan la posibilidad de captura y la falta de controles y contrapesos a estas se agrega una crítica a la legitimidad de estos sistemas como imposiciones de una visión por de pronto occidental sobre otras legítimas otra preocupación digna de la atención en la que ha expresado recientemente el profesor John Tassiulas uno de los filósofos de los derechos humanos más relevantes a quien inquieta la reducción del ámbito de decisión democrático planteando así la siguiente pregunta ¿cómo puede una sociedad sostener su compromiso vital con los derechos humanos si las decisiones sobre tales derechos son crecientemente transferidas desde la esfera democrática a la de expertos jurídicos? Estos son desafíos del presente y los serán más del futuro también en nuestro sistema interamericano ¿son estos desafíos irremontables? No por de pronto sobre la efectividad del sistema es ineludible llamar la atención sobre los sustanciales avances que la Secretaría Ejecutiva de la CDH ha logrado en relación al atraso procesal que aquejaba al sistema de peticiones individuales pilar fundamental del sistema interamericano de protección de los derechos humanos felicitamos este trabajo del que hemos sido testigos asimismo saludamos la constante preocupación de la Secretaría para mejorar procesos orientarlos a la producción de resultados concretos y dialogar con todos los actores creemos que para hacer frente a los desafíos aludidos vale la pena volver la atención a ese momento original que vio nacer la Comisión la resolución adoptada en 59 en Santiago de Chile enfatiza la solidaridad de los Estados americanos es repetimos un acto del multilateralismo regional de un consenso en nuestros países que actuaron para proteger valores compartidos esto no excluye sino más bien supone la diversidad de visiones en aquello no comprendido por este sustrato común mínimo así como la variedad de opciones legítimas en la implementación de los derechos como afirmara René Kazan uno de los padres de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el discurso que pronunció en 1959 ante la Asamblea General de la OEA cito el universalismo de principios no entraña en manera alguna la uniformidad mundial de las instituciones y de los medios nacionales o internacionales por los cuales se debe tratar de lograr las finalidades de la Carta fin de la cita este enfoque en lo común evitará los obstáculos más apremiantes que enfrentan los sistemas regionales primero porque ello asegura la independencia respaldo y legitimidad de la Comisión que actúa como portavoz de principios ampliamente compartidos segundo porque ello permite evitar la extensión indisciplinada del ámbito de los derechos causa de muchas de las críticas observadas por los especialistas en la materia debemos centrarnos en las violaciones más graves a la dignidad humana admitiendo que otros aspectos de los derechos pueden ser especificados de diversas maneras legítimas son estas violaciones más graves las que interpelan al conjunto de democracias de la región y las que convocan la actuación de los órganos de protección de los derechos humanos de este modo el espacio de la deliberación democrática que tanto esfuerzo ha costado obtener en el continente queda asegurado sin que ello signifique crear espacios de impunidad frente a las infracciones más graves de derechos humanos en la región por estas razones el Estado de Chile con mucho optimismo felicita una vez más a la Comisión por este aniversario tan significativo y le agradece una vez más su importante trabajo por la vigencia de los derechos humanos en nuestro continente muchas gracias señora Presidenta muchas gracias al señor embajador de Chile tiene la palabra la señora representante embajadora de Costa Rica y nuevamente les hago un recordatorio a las delegaciones de observar el tiempo gracias adelante embajadora muchas gracias señora Presidenta primero quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitarla por asumir la presidencia del Consejo Permanente y manifestarle desde ya la disposición de mi equipo para apoyar los trabajos sus trabajos y los de su equipo para asegurar el mayor de los éxitos quisiera además agradecer en esta oportunidad a la embajadora de Grenada por una labor excelentemente realizada agradezco además haber aceptado la solicitud que presentamos varios estados para celebrar el trabajo y los impactos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 60 aniversario Costa Rica reconoce y felicita a la Comisión y se congratula por esta ocasión para reconocer la importancia y la impronta que la CIDH ha dejado en las Américas durante todas estas décadas al recordar los primeros años de la Comisión y el compromiso de los estados con el establecimiento del sistema interamericano de derechos humanos no puedo dejar de recordar que la conformación de aquella primera Comisión Interamericana participó la costarricense Ángela Cuña Brown primera abogada de Costa Rica y de Centroamérica primera representante de mi país ante esta organización y la primera mujer comisionada a ella hoy benemérita de la patria costarricense nuestro reconocimiento también por hacernos ver desde aquel entonces la importancia de asegurar la participación de las mujeres en la conformación de nuestros órganos interamericanos Doña Ángela Cuña Brown estaría muy complacida con la conformación actual de la Comisión la CIDH puede relatar la historia de América de las últimas seis décadas en primera persona pues con sus visitas audiencias e informes ha sido testigo y protagonista en el deber de perpetuar la memoria de algunos de los capítulos más oscuros y crueles de nuestra historia hemisférica y al hacerlo reivindicar la dignidad del ser humano frente a los abusos del poder público y cumplir con una profunda función reparadora para las víctimas es la CIDH la que ha dejado más palpable la profunda relación entre la democracia y los derechos humanos mucho antes incluso de la adopción de la Carta Democrática Interamericana encarnando un poderoso motor democratizador en las transiciones desde las dictaduras y guerras civiles a las democracias hoy la CIDH nos sigue recordando en situaciones de crisis de la región que es imposible considerar como plenamente democráticas aquellas sociedades en las que se violan de manera sistemática y generalizada los derechos humanos de las personas mi delegación valora y resalta el trabajo tan importante de documentación denuncia y tramitación de casos que realiza la CIDH que nutre la consideración de las situaciones de crisis en la región en este foro político y cuyo impacto además se palpa en cada uno de los países en procesos modificaciones normativas y políticas públicas en favor de sociedades más justas libres y pacíficas miles de personas en el continente han recurrido a la CIDH cuando los estados del hemisferio les han fallado Costa Rica agradece y reconoce una vez más el acompañamiento dignificante de la CIDH a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el hemisferio y en particular a los peticionarios costarricenses ningún país puede decir que tiene la tarea cumplida en derechos humanos por el contrario las sociedades verdaderamente democráticas aspiran a poder cumplir cada día con estándares más altos de respeto protección y goce de todos los derechos humanos para todas las personas sin exclusión de ningún tipo no es labor de la CIDH ser complaciente con las violaciones a los derechos humanos en ningún estado y de ningún tipo su función es naturalmente incómoda para quienes ejercen el poder sin embargo esa incomodidad es necesariamente valorada en las democracias maduras en las que el ejercicio del poder no se realiza en beneficio de quienes lo detentan sino a favor de cada ser humano en igualdad de condiciones por ello los estados en nuestras relaciones con el sistema interamericano no podemos privilegiar los beneficios de corto plazo y sacrificar los frutos que en el largo plazo redundarán en un fortalecimiento del tejido social de las sociedades y de la legitimidad de la institucionalidad democrática el trabajo de la CIDH para que lo pueda desarrollar adecuadamente debe contar con plenas garantías de independencia ello implica respeto a su independencia de criterio así como a su autonomía administrativa y solidez presupuestaria Costa Rica toma esta ocasión para reiterar su compromiso con la independencia de autonomía de la comisión y con el cumplimiento de los acuerdos de Cancún para asegurarle un presupuesto adecuado finalmente mi delegación quiere agradecer a los comisionados al secretario ejecutivo y a todos los funcionarios becarios y pasantes de la comisión por el trabajo que realiza también quiero reconocer el legado que a lo largo de la historia han dejado todos los comisionados algunos de los cuales han dejado una huella imborrable en la historia de los derechos humanos y de América y de todos quienes de alguna u otra manera han servido al trabajo de la comisión y con ello a la causa de los derechos humanos en el hemisferio muchas gracias gracias a la embajadora de Costa Rica tiene la palabra Perú muchas gracias señora presidenta le extiendo desde la misión del Perú un cordial saludo en esta primera sesión del consejo permanente bajo su presidencia y le expreso nuestra mayor disposición a colaborar en todo lo que usted requiera un saludo especial también para la presidenta de la CIDH para el secretario ejecutivo Pablo Abrao y para el señor secretario general Almagro la delegación del Perú se une a la celebración del 60º aniversario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacamos el valioso e imprescindible trabajo que ha realizado la CIDH al velar por la protección y promoción de los derechos humanos en el hemisferio la comisión ha tenido un impacto transformador en la región a través de sus decisiones recomendaciones la definición de estándares interamericanos y las acciones de monitoreo desde su creación en 1959 la CIDH ha enfrentado diversos retos marcados por el devenir político de la región estos retos que han moldeado el trabajo de la comisión han puesto también en evidencia como lo ha reconocido la carta democrática interamericana que la promoción y protección de los derechos humanos es una condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática la violación sistemática de los derechos humanos es incompatible con el orden democrático por ello la protección de los derechos humanos es fundamental para la consolidación de la democracia en el hemisferio el Perú ha impulsado diversas acciones encaminadas al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos entre ellas el sostenido apoyo a la duplicación del presupuesto de la comisión y de la corte asimismo el Perú participa activamente en las actividades de la comisión como lo hizo durante la formulación de su plan estratégico y cumple con sus compromisos en el marco del sistema de peticiones y casos en este contexto el Perú destaca especialmente que en los últimos años se haya fortalecido el espacio de diálogo entre los estados y la comisión que permite abordar nuestras preocupaciones de manera efectiva y constructiva al conmemorar la creación de la de la comisión interamericana de derechos humanos el Perú reitera su compromiso con la promoción protección y el pleno respeto de los derechos humanos el orden democrático y el estado de derecho muchas gracias gracias al representante de Perú tiene la palabra el embajador de Brasil secretario que son mis compatriotas en el ámbito de la secretaria general y la comisión el portugués es una expresión soberana de la pátria brasileña y de su identidad única en el ámbito de la organización y ayuda a enriquecer los valores que promovemos juntos aquí este 60º aniversario de la creación y instalación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el Brasil quiere reafirmar su compromiso con el sistema interamericano de derechos humanos en general y con la Comisión Interamericana en particular además de los 60 años de la CIDH conmemoramos este año también el 50º aniversario de la aprovación de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y el 40º aniversario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre las prioridades del gobierno brasileño en el área de derechos humanos consta la protección de la vida desde la concepción el fortalecimiento de los vínculos familiares el enfrentamiento de la discriminación y la violencia contra las mujeres y el combate a la violencia religiosa todos estos temas que han sido abordados en el ámbito de la organización de los Estados Americanos y es con base en la consideración de estos valores que interpretamos los documentos y resoluciones que son aprovados en el contexto de nuestra organización la dignidad pluralista y sin preconceito nosotros nos reconhecemos en esta oportunidad la importancia del trabajo de la Comisión Interamericana para la defensa la promoción y la protección de los derechos en las Américas por medio entre otras ações del monitoreamiento realizada por la Comisión Brasil entre 5 y 12 de novembro de 2018 nosotros recibimos en esta visita una extensa delegaación fueron abordados temas variados entre los cuales las personas afrodescendientes los pueblos afrodescendientes traducionales los pueblos y comunidades indígenas y personas privadas de liberdad en la ocasión fueron realizadas reuniones de los comisarios con altas autoridades del gobierno brasileño del Supremo Tribunal Federal de la Procuraduría General de la República de la Procuraduría Federal de los derechos del ciudadano y de la Defensoria Pública de la Unión además de eso los comisarios pudieron viajar a 8 estados de la Federación y del Distrito Federal el recebimiento por Brasil de una visita de tamaño fuerte demostra el inequívoco compromiso brasileño con la mantención de un diálogo transparente directo y profícuo con los comisarios y con la Comisión con vista siempre a estreitar los lazos de cooperación entre el Estado brasileño y el sistema un diálogo que sea siempre norteado por el respeto recíproco por fin consideramos que el marco de los 60 años de la Comisión representa también una oportunidad ímpar para discutir los desafíos enfrentados por la Comisión y reafirmar y reafirmar nuestro engajamiento con el aprimoramiento continuo de los métodos de trabajo de la Comisión y en la Comisión de la Comisión de la Comisión interamericana de la Comisión 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 y le damos la bienvenida muchas gracias señora presidenta en primer lugar quería felicitarla por su nuevo cargo sabiendo que las mujeres sabemos llevar muy bien este tipo de cargos la felicito y le deseo todos los éxitos posibles así mismo quisiera aprovechar de agradecer a la señora embajadora Yolanda Smith por embajadora de Grenada en tanto que presidenta del consejo permanente que entregó hace dos días y hizo una incumible labor muchas gracias señora embajadora el gobierno de la República de Nicaragua toma nota de la conmemoración del 60º aniversario de la creación de la Comisión interamericana de derechos humanos y considera que esta es una buena ocasión para que este organismo realice una seria reflexión sobre el rumbo que ha tomado la Comisión y las visibles falencias existentes en su actuación que ha tenido como consecuencia un serio y profundo deterioro de la relación con los estados miembros de la OER esta conmemoración representa una buena oportunidad para que este organismo adquiera su real y verdadera autonomía funcional y no siga siendo instrumentalizada por las agendas políticas de algunos estados que no son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni han reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero que se dedican a desestabilizar a otros países para encubrir las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en sus respectivos países y que la Comisión calla e ignora para el Gobierno de Nicaragua resulta inadmisible la parcialidad subjetividad y el doble rasero que insiste en seguir utilizando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el tratamiento de los derechos humanos en la región por ello invitamos a los comisionados que reflexionen sobre este crucial asunto y que actúen con imparcialidad y dejen de una vez por todas de seguir utilizando criterios selectivos discriminatorios y politizados en sus informes dejen de traer informes llenos de mentiras a la OEA y ajusten su actuación a la función asignada por los Estados miembros a fin de coayudar con imparcialidad en la promoción y protección de los derechos humanos de los países de la región para que pueda tener credibilidad como comisión como nación amante de la paz y la seguridad seguimos avanzando en la restitución promoción respeto y preservación de los derechos humanos en nuestro país de forma integral independientemente de las campañas mediáticas y algunas ONG que utilizando noticias falsas quieren imponer percepciones y visiones negativas sobre nuestro país y nuestro gobierno con fines políticos y desestabilizadores hemos logrado y continuamos alcanzando nuevas conquistas en el campo económico social y cultural que inciden en el actual progreso de Nicaragua y el desarrollo humano lo que ha permitido alcanzar un mayor nivel de vida de toda la población con más intensidad en los grupos más vulnerables bajo condiciones de seguridad y paz social el estado de Nicaragua ha trabajado arduamente para recuperar la paz el orden y la estabilidad dentro del país lo que nos ha permitido ser reconocidos como el país más seguro de la región y obtener significativos logros en materia económica que permitieron reducir la pobreza en general posicionándonos como la tercera economía de más rápido crecimiento en América Latina en una sociedad como la nuestra donde los distintos sectores sociales ejercen plenamente la libertad de expresión ideología credo político y religioso es esperar la existencia de diversos puntos de vista enfoques y o análisis divergentes sobre un mismo hecho o ley en este orden el estado de Nicaragua respeta los puntos de vista u opiniones de todos no obstante considera que en todo estado democrático y de derecho los diferentes sectores de la sociedad deben respetar el orden constitucional las leyes y la institucionalidad para llegar a metas que beneficien a las mayorías quienes en el libre ejercicio del sufragio universal eligieron a quienes representarían sus intereses en el seno del estado a nivel nacional regional e internacional Nicaragua ha sido reconocida como el país más seguro de la región centroamericana y un referente en materia de seguridad en latinoamérica somos el tercer país menos violento de américa latina por las siguientes razones no existen carteles células bases y pistas clandestinas del narcotráfico no existen maras o pandillas tasa de promedio de homicidio más baja de centroamérica 7.5 por cada 100.000 habitantes contribuimos a la seguridad regional evitando que la droga llegue a los países del norte y se generen mayores índices de violencia y de descomposición social contribuimos a la seguridad de los países del sur de Nicaragua evitando el traslado de la violencia procedente de los países del norte contamos con un sistema de justicia altamente eficiente en la lucha contra el narcotráfico protección y control de nuestros espacios marítimos aéreos y terrestres como parte de la seguridad soberana para enfrentar el narcotráfico existe un reconocimiento internacional de esta realidad en que el informe global de competitividad del foro económico mundial del 2019 clasifica Nicaragua como el país más seguro de la región centroamericana la tasa promedio de 7.5 homicidios por cada 100.000 habitantes hacen que el país más extenso de centroamérica aparezca entre los tres de latinoamérica con una mejor tasa en ese indicador de criminalidad ese parámetro significa cuatro veces menos que el promedio centroamericano y solo el 6.3% de los delitos entran en el rango de alta peligrosidad la corporación latino latino barómetro ha reconocido que el delito de américa latina ha crecido en un 360% en los últimos 20 años mientras en Nicaragua se ha logrado reducir sostenidamente estos saltos de nivel de seguridad ciudadana son garantizados por las diferentes instituciones de justicia y orden público cuyo modelo y eficiencia han sido reconocidos en diferentes informes mundiales el estado de Nicaragua es consciente de que el verdadero camino para fortalecer la democracia en nuestro país es trabajar unidos contra la pobreza el desempleo la violencia el delito y la inseguridad ciudadana por lo que continuarán siendo sus prioridades fundamentales con el objetivo de garantizar la promoción y el disfrute de los derechos humanos de los y las nicaragüenses muchas gracias señora presidenta y disculpe por el tiempo gracias embajadora de Nicaragua tiene la palabra la representación de Jamaica thank you madam chair secretary general assistant secretary general distinguished guests permanent representatives alternate representatives good morning the Jamaican delegation commends their excellencies Esmeralda y Rosemena detroitino Paulo Abreu and the secretary general of the OS for their very informative presentations madam chair I must express thanks also to the delegations of Argentina Brazil Costa Rica Canada Chile Ecuador Mexico and Panama for their initiative in organizing today's special meeting this year is symbolic for the human rights commission as it coincides with the 60th anniversary of its creation and installation over these years serving in many ways as a benchmark for many advances and achievements including the promotion and protection of the rights that have advanced democracies in this hemisphere and in many other parts of the globe importantly the commission has also assisted in the facilitation of the entrenchment of the principles that human rights are universal indivisible and interrelated and the recognition of the interdependence between democracy development and human rights today's commemoration provides justifiable cause for celebration as it gives us the opportunity to highlight the tremendous strides made over the past 60 years nevertheless the underlying message that must be at the the forefront is that despite these advances our task is far from over and the undeniable fact that we must remain vigilant in ensuring that these rights remain guaranteed and protected without prejudice we must also remain cognizant that while we celebrate fundamental human rights and freedoms remain an elusive unfulfilled dreams for many fellow human beings within and beyond our hemisphere madam chair jamaica has an abiding commitment to the promotion and protection of human rights and as such we are party to seven of the nine core international human rights instruments in this context we support the inter-american human rights system and fully respect the work of the inter-american commission on human rights jamaica has participated in the work of the commission including through the election to the commission of jamaicans tracy robinson and current commissioner margaret may macaulay earlier this year we proudly hosted the commission's 172nd session in kingston for the very first time in our history this is testament to the government's commitment to fostering human rights for all madam chair jamaica's commitment to the promotion and protection of human rights at the national level is evidenced by the establishment of several mechanisms geared towards guaranteeing the rights of all our citizens such such mechanisms include the office of the public defender the independent commission of investigation the child development agency and the office of the children's advocate all aimed at securing the rights of our citizens the charter on fundamental rights and freedoms adopted eight years ago provides for comprehensive protection of certain economic and social rights as well as established civil and political rights it is noteworthy that while the charter reinforces some provisions of the constitution such as the right to equality before the law it also introduces new rights including the right of a child the right to a passport rights relating to the environment the right to legal aid and the right to vote all the rights elaborated are enjoyed by all persons without distinction of any kind this is keeping with the government's commitment to a socio-economic model as envisaged in our Vision 2030 National Development Plan working towards Jamaica becoming the place of choice to live work raise families and to do business as we look to the future Jamaica commits to upholding the principles which form the Inter-American Commission on Human Rights in our pursuit for a peaceful just and a more prosperous world Madam Chair I take this opportunity to express my delegations sincere congratulations to the Inter-American Commission on Human Rights on the 60th anniversary of its creation and installation I thank you Thanks al representant de Jamaica tiene la palabra el embajador de Ecuador Gracias señora presidenta saludo a usted me complace saludarle en el ejercicio de la presidencia del consejo permanente al que presta el concurso de su muy reconocida capacidad y experiencia Por cierto, felicito a nuestra hermana, la representante permanente de Granada, por la labor cumplida al frente del Consejo durante el pasado trimestre. Quiero saludar la presencia de la señora presidenta de la Comisión, doña Esmeralda Rosemena de Troitino, nuestra velatora, cuya ilustrativa declaración introductoria reconozco, de los honorables comisionados presentes del secretario ejecutivo de la Comisión, Pablo Abrao, así como de los velatores especiales, las secretarias ejecutivas adjuntas y los funcionarios de la CIDH. El Ecuador agradece igualmente a la presidencia del Consejo Permanente haber acogido la solicitud presentada por un grupo de países, incluido el mío, para convocar a esta sesión extraordinaria, cuyo fin, según lo establecido en la declaración aprobada en Medellín, consiste en celebrar el sexagésimo aniversario de la creación e instalación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta conmemoración, junto con los 70 años de la creación de la OEA, de igual número de años de la adopción de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que celebramos precisamente durante la presidencia ecuatoriana del Consejo Permanente, así como los 50 años de la aprobación de la Convención Americana y los 40 de la instalación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, marcan hitos trascendentales para la organización, para la consolidación del sistema interamericano de derechos humanos y, sobre todo, para la conciencia civilizada del hemisferio. Al mismo tiempo, nos invitan a reflexionar sobre los logros alcanzados, los obstáculos detectados y los desafíos que juntos debemos enfrentar. A lo largo de la existencia de la CIDH, hemos sido testigos de las transformaciones que ha experimentado, desde las etapas de las dictaduras, pasando por las guerras civiles y en los actuales momentos en los que se evidencia todavía una grave violación de derechos humanos y subsiste la deuda con la protección de los derechos humanos, en particular con el logro progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. A este fin, y durante las últimas seis décadas, la Comisión ha creado varias herramientas que la han fortalecido para cumplir su tarea diaria perseverante y noble de velar por las víctimas y de fomentar en general la plena observancia de los derechos humanos y libertades fundamentales en las Américas que sólo pueden florecer en un régimen democrático. En este empeño, no ha dejado de lado los grupos de atención prioritaria y en condición de vulnerabilidad, como son los niños y las niñas, los afrodescendientes, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, la comunidad LGBTI, para los cuales, con la ayuda de las relatorías competentes, la Comisión ha trabajado en favor del reconocimiento de sus derechos y de su aceptación. En respuesta a nuestros pedidos, valoramos la apertura para que la Comisión, junto con los Estados miembros, entablemos un diálogo más fluido y constructivo cuyo objetivo común es buscar no sólo la defensa, sino el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar a nadie atrás en paz y democracia. Señora Presidenta, señores comisionados, el gobierno ecuatoriano fundamenta su labor en la defensa de los intereses permanentes del Estado y en el respeto de los derechos humanos. En consecuencia, no podemos ni somos impasibles ante las conculcaciones sistemáticas. Violencia y violación de los derechos humanos son simplemente intolerables. Y en esta tarea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su trabajo ha resultado esencial durante las últimas seis décadas. En aplicación de esta política, el Ecuador ha renovado sus vínculos con el sistema interamericano en general y con la Comisión en particular en cuanto pilar fundamental del sistema multilateral regional. Prueba de ello es que nuevamente participamos en las audiencias temáticas y reuniones de trabajo a las que mi país ha sido convocado. Hemos recibido la visita in situ del velator especial para la libertad de expresión e inclusive hemos aportado con una contribución económica, entre otras tantas actividades que se han ido desarrollando en el curso de este último año y medio. Pero quizá la señal más visible de este reencuentro se consagrará próximamente con la realización del 174 periodo de sesiones de la Comisión en Quito del 8 al 14 de noviembre, precedido por el tercer foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos el 6 y 7 del mismo mes, a cuyos eventos invitamos desde ya todos los Estados miembros a concurrir y en los cuales también naturalmente conmemoraremos a este nuevo onomástico de la Comisión a cuya Presidenta, comisionados, relatores, secretarios y personal les reiteramos nuestros parabienes. Muchas gracias. Agradezco las palabras del embajador Carlos Háckler. Delegación de Honduras, tiene la palabra. Buen día, señor Presidente. Quiero agradecer por la convocatoria para conmemorar el 60 aniversario de la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Deseo comenzar felicitando también a todos los miembros de la CDH, a la Presidenta, al Secretario Ejecutivo y a todos los miembros que nos acompañan. En este día que nos reunimos para abordar tal y como fue mandatado, en efecto, desde la creación de la OEA, se han adoptado un buen número de instrumentos internacionales que crean la base normativa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero formalmente este se inició con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en abril de 1948. En el mismo momento en que se adoptó la Carta de la OEA, en la cual el pleno respeto a los derechos humanos aparece enunciado en diversas secciones. La CIDH, por tratarse de un órgano de la OEA creado para promover la promoción y protección de los derechos humanos, ha jugado un papel preponderante a lo largo del tiempo y lo continúa haciendo. Si bien la protección jurídica internacional de los derechos humanos es subsidiaria de la protección interna, los derechos humanos han dejado de ser una cuestión reservada exclusivamente a la jurisdicción nacional. Contribuyó a este hecho el prestigio bien ganado por la positiva evaluación a la labor desarrollada por el conjunto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y prueba de ello es el visible incremento de la actividad de la Comisión, lo que habla además de un acreciente conocimiento del sistema. Como bien se ha señalado, es gracias a su existencia que ha sido posible medir la conducta de los estados. Ello ha contribuido a documentar violaciones, a dar apoyo a quienes han visto lesionados sus derechos, siendo un factor coadyuvante de la recuperación democrática de la región. No me extenderé aquí, puesto que la numeración puede ser mucho más extensa. Señora Presidenta de la CDH, señor Secretario Ejecutivo, comisionados, en Honduras ha habido un seguimiento activo mediante un diálogo constructivo y una fluida comunicación entre el gobierno y la sociedad civil. Esta comunicación abierta y franca ha hecho que se profundice el accionar de la CDH como los mecanismos de monitoreo del sistema. Se han realizado visitas, audiencias temáticas, el sistema de casos, las medidas cautelares, las visitas por parte de los miembros de la Comisión. Porque el compromiso del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández con las futuras generaciones de hondureños es la de fortalecer un sistema de protección dinámico que responda a todos los desafíos y a todas las aspiraciones de nuestro pueblo. Le deseo a usted, señora Presidenta, a todos los miembros de la CDH, el mayor de los éxitos en los trabajos que vienen por delante. Muchas gracias. Agradezco a la delegación de Honduras. El representante del Paraguay tiene la palabra. Señor Presidente, en sus 60 años de existencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dejado su marca en favor de la ciudadanía de las Américas, colaborando de manera progresiva en la consolidación de derechos en el continente. Hoy podemos recordar con orgullo que más de 20 países del hemisferio, a través de sus ministros de Relaciones Exteriores, en el marco de la quinta reunión de consulta de ministros en Santiago de Chile en 1959, firmaron la declaración de Santiago con el objeto de avanzar en la creación de los primeros órganos de la OEA que promueven los derechos humanos en la región, siendo la CDH el primero de ellos. En la actualidad, la CDH realiza un trabajo permanente y dinámico velando por el cumplimiento de instrumentos internacionales a través de diversos mecanismos, ya sea con informes de países, informes temáticos, solicitudes de reporte a Estados, peticiones individuales, casos contenciosos ante la Corte Interamericana, visitas in loco, intermediaciones oportunas para llegar a acuerdos de solución amistosa y otros. Como Estados respetuosos del sistema interamericano, nos encontramos siempre dialogando sobre varios temas que nos afectan directa o indirectamente, a veces en medio de desacuerdos y cuestiones controversiales, pero reconociendo sin lugar a dudas acerca del valor de sus recomendaciones y aportes al derecho internacional. El Paraguay reitera su compromiso de continuar respaldando las actividades de la CDH, para lo cual hace llegar su total predisposición de intercambiar puntos de vista en relación a los temas más delicados en el continente, donde apoyamos que sigan realizando visitas in loco cuando así se considere pertinente. En tal sentido, con mucho gusto recibiremos la visita del relator para el Paraguay, comisionado Joel Hernández, este mes de octubre, quien llevará a cabo una serie de reuniones con referentes del gobierno y otros actores involucrados que sean de su interés. Finalmente, también es nuestro deseo que la Comisión pueda avanzar en la brevedad posible en la creación de un sistema monitoreo de recomendaciones del sistema interamericano, tomando en cuenta la experiencia de varios países de la región, a fin de afianzar la aplicación de dichas recomendaciones y velar por los derechos fundamentales en las Américas. Muchas gracias. Agradezco a la delegación de Paraguay. El representante de Uruguay tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Esta delegación agradece y se congratula por la convocatoria de este Consejo Permanente con el objetivo de conmemorar el 60º aniversario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, felicito a sus autoridades en la persona de su presidenta Esmeralda Rosemene Troitinho y su secretario ejecutivo Pablo Abrao por la importante labor que la CIDH ha venido desempeñando en la defensa de los derechos humanos en la región. Uruguay mantiene una excelente relación de colaboración y cooperación permanente con la CIDH al tiempo que defiende su independencia y autonomía. Quisiéramos destacar que la visita de trabajo a Uruguay llevada a cabo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mayo de 2019 tuvo un resultado ampliamente positivo cumpliéndose con el objetivo inicial de obtener información relativa a la situación de los derechos humanos en el país en particular a la situación del tema de la memoria justicia y verdad de las personas privadas de libertad de la situación de los niños niñas y adolescentes así como los derechos humanos de las mujeres y de las personas LGBTI. Para finalizar deseamos destacar que compartimos en su totalidad los objetivos del Plan Estratégico de la Comisión para el periodo 2017 y 2020 y le deseamos el mayor éxito en el desarrollo del mismo. En tal sentido consideramos que resulta siempre necesario continuar fortaleciendo los mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos a nivel regional y universal. Muchas gracias señor presidente. Agradezco a la delegación de Uruguay tiene la palabra la señora representante permanente argentina. Muchas gracias muy buenos días señor vicepresidente señoras y señores comisionados señor secretario ejecutivo señor secretario general y señor secretario general adjunto. En nombre de todos los argentinos quiero agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su trabajo incansable a lo largo de estas décadas en la promoción protección y lucha por la plena vigencia de los derechos humanos en las Américas. Quiero reconocer el enorme aporte que hizo la Comisión para que los argentinos podamos volver a vivir en democracia. El 6 de septiembre de 1979 la CIDH iniciaba una histórica visita en loco a la Argentina. En esta visita y con el posterior informe con ambas cosas hicieron emblemáticos signos para nuestra historia porque echaron luz sobre años muy oscuros en nuestro país y marcaron un hito en la difícil recuperación del Estado de Derecho. Hacia el exterior el informe ayudó a abrir los ojos al mundo y mostrar lo que verdaderamente estaba ocurriendo en la Argentina y sus autoridades de ese momento callaban o negaban y allá adentro fue una pieza clave para empezar a romper el silencio que había en gran parte de la sociedad como siempre producto del miedo. En tal sentido agradecemos a la CIDH haber aceptado la invitación del gobierno argentino para participar en el acto conmemorativo de los 40 años de visita y 60 años de su creación que fue encabezado en forma personal por el presidente de la Nación Argentina el ingeniero Mauricio Macri. En la Argentina entendemos el sistema interamericano como un mecanismo progresivo de alerta temprana que permite crear e implementar políticas públicas así como nuevos desarrollos jurisprudenciales y legislativos. Es decir el sistema es visualizado como una importante herramienta de fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del Estado por ello sostenemos como opción preferente el mecanismo de soluciones amistosas en el que hemos sido pioneros en temas como derecho a la verdad reparaciones leyes migratorias derogación del código de justicia militar derogación del delito del desacato entre otros avances en la Argentina la convención americana de derechos humanos tiene jerarquía constitucional y se estudia la materia de derechos humanos y en especial el sistema interamericano de derechos humanos en gran parte de las carreras universitarias de nuestro país debemos continuar trabajando junto a la comisión en una agenda ampliada de derechos humanos de cara al siglo 21 donde además de cuidar los derechos políticos y civiles como la libertad y la libertad de expresión debemos abocarnos al cumplimiento de los derechos económicos culturales y sociales como el acceso a la educación al trabajo al medio ambiente saludable al derecho al agua a la salud a las nuevas tecnologías al acceso a la cultura y también otorgaremos prioridad a los grupos en situación de vulnerabilidad como las personas LGTBI entre otros para lograr los desafíos necesitamos una comisión interamericana de derechos humanos autónoma e independiente dotada de recursos suficientes y apoyo político para llevar adelante dicha tarea el compromiso de Argentina es continuar trabajando por ello tal como lo hemos realizado desde el retorno de la democracia queremos agradecer la profesionalidad y el compromiso humano de cada uno de los comisionados del secretario ejecutivo de las secretarias ejecutivas adjuntas y del resto de sus funcionarios y pasantes que día a día llevan adelante una noble labor muchas gracias agradezco la intervención de la embajadora Paula María Bertol delegado de Estados Unidos tiene la palabra thank you chair let me begin by recalling that the American declaration on the rights and duties of man proclaims that all men are born free and equal in dignity and in rights and it remains our legacy to the citizens of this region and to the peoples of the world having also served as the basis for the universal declaration of human rights today true to the promise made 70 years ago in these declarations we live in a region where respect for democracy human rights and basic freedoms are the norm governments that cannot will not or refuse to adhere to inter-American standards are held accountable by their citizens and the international community chair the conviction that mutual respect for human rights and fundamental freedoms strengthens international peace security and prosperity drives our shared historic commitment to championing human rights and fundamental freedoms at the same time this conviction is why we must continue to strengthen the underpinnings of our democratic societies and institutions good governance responsive institutions respect for all human rights and fundamental freedoms and the rule of law that are founding principles of this organization to this end we must ensure the integrity of our inter-American institutions by reinforcing and strengthening them this includes the inter-American commission on human rights whose 60th anniversary we commemorate today for more than half a century madam chair the inter-American commission has challenged the legacies of authoritarianism and addressed human rights abuses and violations by governments in the hemisphere we especially want to recognize the important work undertaken by the commission's special rapporteur of freedom of expression Edison Lanza the special rapporteurship defends the right to freedom of thought and expression throughout the Americas it shines a critical light when governments seek to suppress freedom of expression and it trains hundreds of judges in the free speech protections of the inter-American human rights system mindful of the inter-American commission's key role in our region's progress we must all work to advance and support full implementation of the commission's original mandate this entails realizing our shared commitment to ensure adequate funding to support the commission's core human rights mandate including its special rapporteurship for freedom of expression the people of Venezuela Nicaragua and Cuba deserve nothing less from each and every one of us and from the inter-American commission as well thank you very much canada is pleased to join commissioner detroitino executive secretary abraham and the secretary general luis almagro and fellow member states as well in celebrating the commission's 60th anniversary the protection and promotion of human rights has been a long-standing priority for canada as it is for all of you and it underpins our very engagement in the americas canada remains steadfast in its strong support for the commission and welcomes its central role in progressively improving the effectiveness of our shared inter-american human rights system the commission throughout its history and through its petitions process and other mechanisms has played a crucial role in fostering justice and freedom in the americas it continues to provide our hemisphere with a key mechanism for holding all our governments to account canada's included and ensuring that we all work toward doing an even better job of protecting our citizens rights and freedoms canada believes the rights and freedoms of all citizens need to be protected we will continue to advocate for the rights of all persons to live free from violence and discrimination and to work to ensure that no one gets left behind in our view inclusion and respect for diversity are vital to consolidating a peaceful just and prosperous hemisphere the advancement of gender equality is central to canada's engagement in the americas and we are particularly concerned by the human rights violations faced by women and girls as well as by lbgti lgbti persons indigenous peoples human rights defenders and journalists the progress we have made collectively to ensure the rights of these and other vulnerable vulnerable groups cannot and should not be rolled back human rights defenders play a key role in protecting and promoting human rights and strengthening the rule of law in the americas often at great risk to themselves their families and their communities as well as to the organizations and movements they represent canada calls on fellow member states to work with the commission to continue to support human rights defenders as a priority so that they can be more effective advocates and can work in a safe environment that is free of threats intimidation harassment and worse when any of these groups come under attack it is the responsibility of the oas and its member states to respond vigorously and effectively we have a collective responsibility to work with the commission to build on the significant progress we have made concerning the rights of vulnerable groups in the region over the last couple of decades finally canada values the independence of the inter-american commission on human rights and thinks it is absolutely vital that we as member states continue to protect that autonomy we also have a shared responsibility to adequately resource the commission while overseeing its accountability for the effective use of those resources canada again congratulates the commission on its anniversary and looks forward to collaborating constructively with the commission with member states and with other partners at home and abroad to protect and promote the rights of all citizens in the hemisphere thank you gracias bo presidenta president honorario de su club de fans aquí en la oea así que estamos muy felices y muy contentos con su actual posición como presidenta del consejo permanente saludamos a la embajadora de Grenada, que ha hecho un gran trabajo, y también nos alegramos mucho al inicio de esta sesión. Justamente me encontré con una funcionaria de la CIDH que me recordaba que a partir de enero va a haber un predominio femenino en la conformación de la comisión, cosa que nos llena de mucha alegría y mucha satisfacción. Saludamos la convocatoria a esta sesión extraordinaria, siguiendo el mandato de la Asamblea General realizada en Medellín, ocasión en la que se reconoció los aportes que realizan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la promoción y protección de los derechos humanos y al fortalecimiento de los sistemas democráticos en nuestro continente. En estos 60 años de existencia de la CIDH, el vínculo existente entre esta instancia y mi país tuvo oscilaciones emparentadas con los diferentes tipos de gobierno y momentos históricos vividos por las y los ciudadanos bolivianos. En los perversos años de las dictaduras militares en la región durante la vigencia del denominado Plan Cóndor, en Bolivia la presencia de la CIDH pasó inadvertida. Haciendo una rápida revisión de la prensa de los años 70 y 80, podemos constatar la ausencia de esta instancia en la realidad boliviana. Justamente hace unos días, cuando se recordaba la llegada de una misión de la CIDH a la hermana República Argentina en el año 1979 en plena dictadura militar, se hacían públicas por cuenta de uno de sus integrantes, el señor Roberto Álvarez, las condiciones en que trabajaba por ese entonces el sistema. Revelaba el señor Álvarez que la CIDH contaba con un solo abogado, Charles Moyer, a quien le llegaban innumerables casos con denuncias de violación de derechos humanos. Con una donación de 450 mil dólares se había contratado por entonces a otros cinco abogados que tampoco daban abasto a la creciente demanda que no paraba de llegar. La falta de una institucionalidad sólida, la escasez de recursos materiales y la casi ausencia de normativas específicas y concretas sobre ciertos tipos de violación de derechos humanos, además de la escasa voluntad de los gobernantes denunciados para atender a la CIDH, hicieron que durante esos años su tarea no tuviera el impacto deseado. Tras dos años de insistencia, en 1979 pudo concretarse la visita en loco a la Argentina. Rescato estas palabras de Roberto Álvarez, abro comillas, el informe sobre Argentina como resultado de la visita de septiembre de 1979 tiene un origen asombroso, casi milagroso, por las condiciones en que se encontraba la comisión y en particular su secretaría en 1976. En Bolivia, las décadas de los 70 y parte de los 80 estuvieron atravesadas por dictaduras militares tan sangrientas y criminales como las de otros países de nuestra región. Más en ese entonces, poco y nada refirió el sistema sobre esos sangrientos episodios en mi país. La explicación de esto la encontramos sin duda en los antecedentes que mencionamos antes sobre las limitadas condiciones en que trabajaba esta instancia durante esos tiempos. Felizmente, hoy vivimos otro momento, tenemos democracia y contamos con un eficiente sistema que permite velar por la defensa y la consolidación de los derechos humanos en nuestra región. En sus 60 años de existencia, la CIDH sesionó solo una vez en territorio boliviano. Fue el periodo número 171 concretado en nuestra capital, Sucre, entre el 7 y el 16 de febrero recién pasados. Para Bolivia, este fue un momento muy feliz, un hito trascendental y una manifestación concreta e inequívoca en cuanto se refiere a la vigencia, el respeto y la promoción de los derechos humanos en mi país, impulsados por nuestro presidente Evo Morales y consagrados en la constitución política del Estado plurinacional de Bolivia, nacida de un proceso constituyente y aprobada mayoritariamente con el voto del pueblo. La misión de Bolivia considera importante destacar hoy, a 60 años de su implementación, el rol determinante que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a la hora de garantizar el ejercicio de los derechos humanos y de luchar contra la impunidad. Consideramos fundamental que las víctimas cuenten con un mecanismo de protección independiente e imparcial, que no tenga fines políticos y que garantice el acceso a la justicia y a la reparación. Valoramos el significativo aporte del sistema en el desarrollo de una cultura de respeto y protección de los derechos humanos en la región. En algunos casos, ha dado pie al desarrollo normativo interno, al diseño de políticas públicas y a cambios institucionales que son parte de un esfuerzo por alcanzar sociedades más justas en las que esté garantizada la protección de los derechos humanos. Bolivia reconoce la importancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular de la Comisión, con su esfuerzo por tener eficiencia en la resolución de casos y por hacer presencia en el territorio de cada país, conociendo los casos de manera directa, acercándose a los peticionarios y apreciando el contexto social, político y económico de cada uno de ellos. Finalmente, y a tiempo de felicitar a quienes hoy le dan vida a la Corte y a la Comisión, deseamos ratificar aquí el compromiso de Bolivia para trabajar de manera sostenida en el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Felicidades y muchas gracias. Gracias, embajador de Bolivia, por sus palabras. Tiene la palabra el representante embajador de Venezuela. Muchas gracias, señora presidenta. Empiezo por saludar su llegada a la presidencia de este Consejo Permanente. Felicitarla por esta designación y hacerle los mejores votos por el desempeño en los tres meses que sigue. Así como también aprovecho la oportunidad para agradecer a la presidenta saliente del Consejo Permanente, la embajadora de Grenada, por la gestión que acaba de culminar. Siguiendo con los agradecimientos, expreso las más efusivas gracias en nombre del gobierno y del pueblo de Venezuela, a la doctora Esmeralda Rosemena de Troitiño, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Pablo Abrao, secretario ejecutivo, y a Luis Almagro, por las palabras que acaban de producir. Pero más que las palabras, les quiero agradecer su dedicación, su esfuerzo, gracias a los cuales se han obtenido resultados que sobrepasan las expectativas más optimistas. Así no han reconocido todas las representaciones que han intervenido en esta sesión, con excepción de Nicaragua. La situación que vive Venezuela en estos momentos, desgraciadamente, evidencia una violación sistemática de los derechos humanos. Dice el informe correspondiente al año 2018 de la Comisión, que se han agravado en mi país persistentes situaciones estructurales que afectan los derechos humanos de la población venezolana y que han derivado en una grave crisis política, social y económica, al punto en que en la actualidad existe una ausencia de Estado de Derecho. El deterioro de los derechos políticos y de la participación en la vida pública registraron nuevas y graves episodios de ataque, persecución, encarcelamiento a políticos opositores, disidentes, periodistas, manifestantes, empleados públicos, defensores y defensoras de derechos humanos y público en general. Se continuaron registrando muerte en las protestas sociales en un contexto de militarización de la seguridad que continúa afectando la vida y la integridad personal y los bienes de la población venezolana. A su vez, la grave crisis económica y social por la que atraviesa Venezuela, caracterizada por el desabastecimiento y la escasez, afectan directamente el acceso a los derechos económicos y sociales, particularmente de los grupos más vulnerables, y ha provocado el desplazamiento masivo de migrantes y refugiados del país. La Comisión hace una recomendación, señora Presidenta. En primer lugar, revertir la decisión de retirarse de la OEA. Esta primera recomendación ya fue atendida y aceptada tanto por este Consejo Permanente como por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Adherirse nuevamente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta recomendación ya ha sido acatada y Venezuela vuelve a formar parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual había salido en una de las decisiones más vergonzosas de la historia diplomática de mi país. En tercer lugar, recomiendo dar cumplimiento a las recomendaciones del sistema interamericano de derechos humanos, acorde a las obligaciones emanadas de la Carta de la OEA, en su artículo 143. En este punto, quisiera, señora Presidenta, señalarle que no nos limitamos a la hora de comentar el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos y de la Corte de Derechos Humanos de San José en ver hacia atrás o ver la situación que hoy vivimos. Es de especial interés para la Asamblea Nacional de Venezuela y para el presidente encargado Juan Guaidó, pensar en el futuro y pensar que la labor de la Comisión, la labor de la Corte, tienen que seguir existiendo en Venezuela en el momento en que cese la usurpación, en que estamos seguros en que la violación de los derechos humanos dejará de ser una política de Estado. Pero, como toda organización integrada por seres humanos, estamos absolutamente seguros que habrá violación de derechos humanos, que esperamos que sean observadas, denunciadas y castigadas por el sistema interamericano, con la plena aceptación de los gobiernos que surjan de elecciones libres. Quiero, para terminar, hacer una referencia muy específica a la visita en loco que fue aceptada por la Comisión el 10 de julio del año 2019. Desde casi 20 años, un poco menos de 20 años, la Comisión está docente de Venezuela porque los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y el actual gobierno usurpador de Nicolás Maduro se han negado sistemáticamente a recibir a la comisión. El presidente encargado, Juan Guaidó, formuló la invitación. Esta fue aceptada por la comisión y, como bien lo dijo la señora presidenta de la comisión, las visitas y locos son una de las principales formas de combatir las violaciones masivas de derechos humanos. Señaló que éstas generan cambios sustantivos y enumeró los resultados que en otras oportunidades han tenido esta visita. Y por ello quiero insistir ante la comisión, tal como lo respaldó además este Consejo Permanente, en que esta visita se produzca lo antes posible. Los derechos humanos son, para cualquier democracia, un elemento esencial. No hay democracia si no hay respeto a los derechos humanos. Y la única forma de garantizar ese respeto es la existencia de instituciones imparciales que tengan la posibilidad de investigar, que puedan atender los reclamos y que puedan emitir recomendaciones y eventualmente dictar disposiciones que hagan obligatoria la aceptación de los mandatos, como son las medidas cautelares y la sentencia de los tribunales de justicia. Ante esa situación, señora presidenta, quiero asegurar a los representantes del sistema interamericano que Venezuela tiene, va a tener en un porvenir que no va a ser muy lejano, un pleno respeto a los mandatos de la comisión y que contamos con ustedes como representantes del sistema interamericano para garantizar el castigo de cualquier desviación hoy, así como ayer y también en el futuro. Gracias, señora presidenta. Gracias, embajador de Venezuela. Tiene la palabra el embajador de Colombia. Gracias, señora presidente. Permítame felicitarla por su nueva investidura. Igualmente extiendo la felicitación a la señora embajadora de Nicaragua por la representación que acaba de asumir y aprovecho la oportunidad para agradecer a la representante de Grenada por la labor realizada en la presidencia del Consejo Permanente. Señora presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor secretario ejecutivo de la misma comisión, al cumplirse el sexagésimo aniversario de la creación e instalación de la CDH como un órgano principal de la OEA, cuya función es la promoción y la defensa de los derechos humanos, así como la de fungir como órgano consultivo de la organización, es relevante destacar la labor en el cumplimiento de sus funciones desde 1959 como institución del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Colombia, a no dudarlo, se vincula con entusiasmo a esta celebración. Estos eventos son oportunidades únicas para propiciar el diálogo de los estados con el sistema interamericano de derechos humanos, uno de los escenarios más importantes para el país en su relacionamiento con la comunidad internacional. Vale la pena recordar que fue la novena conferencia internacional americana celebrada en Bogotá en 1948, la que no solamente se convirtió en el acto fundacional de la OEA, sino la que dio inicio formalmente al sistema interamericano de derechos humanos con la aprobación de la declaración americana de los derechos y deberes del hombre fundada en el respeto de los derechos esenciales. 21 años después, con la aprobación de la convención americana sobre derechos humanos ratificada por 24 países, se concreta el marco normativo que da origen al sistema interamericano de protección de derechos humanos, materializando de esa forma el consentimiento de los estados y su decisión en defensa de los derechos humanos. Dentro de dicho marco deberá el sistema cumplir con las funciones. Colombia desea reiterar en este escenario la contribución que los órganos del sistema han realizado a la protección de los derechos humanos en el continente americano y es consciente del camino que debemos recorrer para que todos los países signatarios de la convención puedan lograr garantizar que los ordenamientos jurídicos y que las políticas públicas cumplan con el propósito legitimador de los sistemas jurídicos y políticos, el respeto y la garantía de los derechos humanos. Con ello, en mente el Estado colombiano ha aportado recursos financieros ordinarios y extraordinarios con el propósito de contribuir a la realización del mandato de la Comisión y la Corte Interamericana. Conviene sostener un diálogo fructífero propicio para la adaptación del sistema a las nuevas realidades políticas y socioeconómicas de las Américas y de esta manera mejorar la efectividad de sus procedimientos en un marco de cooperación. Es de señalar que la Comisión procura no sólo conocer sobre la violación de los derechos humanos sino también prevenir futuras violaciones y particularmente establecer criterios que sirven de soporte a la protección de los derechos humanos. Lo anterior, sin perder de vista, que la misión de la Comisión Interamericana es subsidiaria y complementaria a los ordenamientos de los Estados, quienes tienen en primer lugar la responsabilidad de proteger los derechos y libertades de las personas bajo su jurisdicción. Como bien lo ha establecido la Corte Interamericana, la jurisdicción internacional tiene carácter subsidiario, coadyuvante y complementario. Es bastante lo que se ha avanzado respecto a la inclusión de estándares interamericanos en el derecho interno, tanto en las normas constitucionales como las decisiones de los órganos jurisdiccionales nacionales consignadas en la declaración y en la convención. Temas como las garantías judiciales, el principio de legalidad y de retroactividad, el derecho a indemnización, la protección de la honra y la dignidad, los derechos políticos, la protección judicial y la igualdad ante la ley, entre otros, han sido objeto de numerosas decisiones del sistema que le han otorgado credibilidad y confianza. Muy seguramente el camino que se debe recorrer para adquirir mayores niveles de credibilidad y legitimidad pasa por una observación más rigurosa del principio de subsidiariedad, por la superación del atraso procesal, así como por el establecimiento de estatutos procesales que reduzcan el margen de discrecionalidad y de informalidad. Como en toda institución humana, siempre habrá cosas por mejorar. Considero que la experiencia adquirida en estos 60 años debe servir para mantener los aciertos y para corregir los hierros en que pudieran haber incurrido. Tengan la seguridad de que todos los estados signatarios de la convención somos conscientes de la contribución que ustedes, como órgano de la OEA, han realizado para fortalecer el sistema interamericano. Termino reiterando la voluntad del Estado colombiano de refrendar su compromiso con el fortalecimiento del sistema interamericano en un marco de cooperación, respeto a la soberanía de los Estados y al marco jurídico que le dio origen al sistema interamericano de derechos humanos. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, embajador de Colombia. Tiene la palabra la embajadora de Granada. Thank you very much, Madam Chair. First, let me congratulate you on assuming your duties today at the Special Council and to let you know that you can count on the cooperation of CARICOM as you guide us forward. Also, I'd like to welcome our sister from Nicaragua. Thank you for joining us. We're happy to have another female on the floor. And I would like to thank the President or Secretary General and or Executive Secretary for the commission and to congratulate the members of the commission and all the staff on this commemoration here today. Madam Chair, it is my privilege to speak on behalf of the Caribbean Community CARICOM to recognize the 60th anniversary of the creation and installation of the Inter-American Commission on Human Rights. Our congratulations to the commission on reaching this significant milestone and for the progress it has made in carrying out its mission to promote and protect human rights in the hemisphere. The founding fathers were clear in the OAS charter by stating that the true significance of American solidarity and good neighborliness can only mean the consolidation on this continent within the framework of democratic institutions of a system of individual liberty and social justice based on respect for the essential rights of man. It should be noted that the 2001 Inter-American Democratic Charter further reaffirms that the promotion and protection of human rights is a basic prerequisite for the existence of a democratic society and that democracy is indispensable for the effective exercise of fundamental freedoms and human rights which are universal, indivisible, and interdependent. Chair, the work of the commission has evolved since its creation from a focus on what was then seen as traditional to the advocacy and promotion of rights in a wider spectrum of areas. Today the human rights agenda is inclusive of gender equity, migration, disability, disappearances, economic, social, religious, environmental, and cultural issues, freedom of expression, and more. The rapid expansion has required multifaceted and more complex solutions and methods of engagement. We are pleased that the Caribbean community has been represented on the commission with Antigua and Barbuda, Barbados, St. Lucia, Trinidad and Tobago all having national served in the past. We recognize Commissioner Margaret May McCauley of Jamaica as our latest contribution. Chair, while we consider the importance of the establishment of the commission to our founding fathers, we must never overlook the variances that exist between our member states, societies, and the domestic laws that apply within them. The commission, as a product of our democratic desires, serves us best in helping eliminate parts while seeking the right human right – to right the rights – to right human right wrongs in our hemisphere, rather than being put forward as the abitur of the distinctive route which the independent states that make up this body must follow. As for our member states, obligation in addition to breathing support and resources into the commission must also be to protect it and its independence, guarding against the urge to use the work as a blunt tool in efforts to right wrongs. We are also obligated to remind ourselves and those who toil within it that its work must always be independent, least it be perceived as less than impartial. Let us use this commemoration of the creation and installation of the Inter-American Commission on Human Rights some 60 years ago to commit or to recommit ourselves to the principles that guide its creation. Quite simply, we recognize the need to have an autonomous organ of the organization of American states whose principal functions are to promote the observance and defense of human rights and to serve as an advisory body to the organization in this area. I thank you, Chair. A vocês. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. EDH ha contribuido en impulsar el desarrollo de instrumentos, mecanismos y estándares en materia de derechos humanos en el hemisferio, demostrando su compromiso con la defensa y promoción de los derechos fundamentales. Un momento que reviste especial importancia para Guatemala fue la aprobación en el 2016 de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas después de 17 años de negociaciones. Los avances de la región en materia de garantía y protección de los derechos humanos son ampliamente conocidos. La región avanza hacia una mayor cultura de reconocimiento y respeto por los derechos humanos y, para ello, el sistema interamericano de derechos humanos ha sido y es una de las herramientas más valiosas de la OEA. Señora Presidenta, es importante mencionar que, en cumplimiento de estos compromisos y responsabilidades, Guatemala continúa trabajando para lograr un Estado que se fortalece moderno y democrático. Para el efecto, una de las principales acciones es la lucha contra la corrupción, que afecta el funcionamiento de las instituciones y limita la respuesta estatal a las demandas sociales relacionadas con el bien común. Asimismo, se implementan acciones de protección social que garanticen el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, la defensa de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Para continuar con estos esfuerzos, Guatemala reconoce que el Plan Estratégico de la CIDH 2017-2021, como principal instrumento institucional, contribuye al cumplimiento exitoso de su misión, a fin de atender los desafíos actuales y futuros que exige la atención y protección de los derechos humanos en el continente. Aprovechamos para agradecer a la Comisión por las diversas capacitaciones realizadas en Guatemala, las cuales fueron dirigidas a funcionarios de Estado, organizaciones de sociedad civil y entidades académicas para fortalecer los conocimientos y aplicación de los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Estos esfuerzos coadyuvan a construir un Estado sólido y capaz de responder a las necesidades de nuestros ciudadanos. Por último, me permito reiterar el compromiso de Guatemala para seguir promoviendo el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas y de continuar apoyando el fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Gracias a la representante de Guatemala. Tiene la palabra la embajadora de México. Muchas gracias, señora presidenta. Al igual que mis colegas, le auguro una gestión exitosa al frente del Consejo Permanente y agradezco y reconozco el trabajo realizado por la estimada embajadora de Granada. Mi delegación saluda a la presidenta Arosemena, las comisionadas y los comisionados y el secretario ejecutivo de la CDH. México, con otros países, solicitó esta convocatoria para conmemorar el 60º aniversario de la creación e instalación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconociéndola como pilar fundamental en la defensa y protección de los derechos humanos del hemisferio. La Constitución Política Mexicana contempla en su artículo 89 el respeto, protección y promoción de los derechos humanos como principio normativa de su política exterior. México reconoce la valiosa labor desempeñada por los comisionados y comisionadas relatores y todo el equipo de la Comisión, incluidos sus pasantes. En su calidad de Estado, parte de la CDH, México ha trabajado y colaborado en todos los asuntos que le competen, reconociendo, cuando así procede, la responsabilidad del Estado, así como aportando la información necesaria y proponiendo mecanismos que permitan a las víctimas de violaciones de derechos humanos la reparación del daño y el compromiso de no repetición. Esta colaboración y compromiso con los derechos humanos ha cobrado aún más relevancia en la administración del presidente López Obrador por su compromiso con la justicia social y la defensa de los derechos de los grupos en mayor vulnerabilidad y riesgo. En cumplimiento con el Plan Estratégico 2017-2021 de la CDH y en atención a la Resolución 3.200-2018 para atender rezagos procesales, se ha realizado el estudio de las peticiones, casos y medidas cautelares vigentes del Estado mexicano. Como resultado de estas acciones se ha logrado la conclusión y cierre de medidas cautelares y casos y se han suscrito diversos acuerdos de solución amistosa. México es uno de los tres países que encabezan la lista de naciones con mayor número de soluciones amistosas alcanzadas en la historia de la CDH, opción a la que mi país le da un gran valor institucional. Con el objetivo de dar la debida atención a las múltiples peticiones y medidas cautelares relacionadas, con mi país mantenemos acercamientos constantes con la Secretaría Ejecutiva de la CDH que valoramos ampliamente como una buena y útil práctica. Se han sostenido múltiples reuniones de trabajo que involucran a los peticionarios y sus representantes para un cumplimiento más eficaz de los asuntos pendientes. Tan solo en el último periodo de sesiones ordinario sostuvimos nueve reuniones de trabajo y participamos en tres audiencias públicas. Sin dejar de reconocer los desafíos que México enfrenta en materia de derechos humanos, la CDH destacó en el capítulo quinto de su último informe anual que es notorio que el Estado mexicano ha emprendido acciones concretas para promover los desafíos en materia de derechos humanos a través de la creación y fortalecimiento de instituciones especializadas a nivel nacional y estatal e incluso municipal en algunas entidades. La CDH también reconoció las reformas en materia constitucional y legislativa que se han introducido en México, incluyendo la reforma constitucional y los protocolos recientemente aprobados para la investigación de casos de tortura y desaparición forzada, entre otras iniciativas. México continuará dando seguimiento puntual a las recomendaciones de la Comisión, convencido del impacto positivo que tienen en la promoción, monitoreo y protección de los derechos humanos en el hemisferio y en nuestro propio país. La apertura, el escrutinio internacional y plena cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos son componentes centrales del compromiso mexicano en este campo. A lo largo de 60 años de existencia, la CDH ha evolucionado y se ha fortalecido, respondiendo a los desafíos y temáticas emergentes en la región. México reconoce y apoya los constantes esfuerzos de la Comisión en aras de su fortalecimiento, eficiencia y salud a la apertura y diálogo de la Comisión con los Estados miembros en este proceso. Este aniversario también nos invita a reflexionar sobre los retos que aún persisten en la región y la necesidad de que conjuntamente avancemos para hacerles frente. En ese sentido, México continuará trabajando para cumplir los acuerdos de Canjún para robustecer las prioridades del sistema interamericano de derechos humanos. Permítanme concluir reiterando el compromiso de mi país con el trabajo de la Comisión para hacer realidad la universalidad, integralidad y progresividad de los derechos humanos en el hemisferio. Y felicitamos a todos los miembros de la Comisión. También destacamos nuestra corresponsabilidad en la defensa del sistema interamericano haciendo votos porque Estados y Comisión fortalezcan su colaboración constructiva en favor de la dignidad de las personas de nuestro hemisferio. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, embajadora de México. Tiene la palabra el distinguido representante interino de Panamá. Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Secretario General. Señor Secretario Adjunto. Distinguida comisionada Emeralda de Troitiño. Es magistrada y académica profesora de nuestra Universidad de Panamá. Distinguido Secretario Ejecutivo, don Pablo Abrao. Excelentísimos señores y señoras representantes permanentes. Al dar, ante todo, la bienvenida más cordial a nuestra distinguida embajadora de Nicaragua que hoy inicia labores, al asociarnos a este hito histórico institucional en esta oportunidad, es importante subrayar y reconocer el impacto que este órgano del sistema interamericano de derechos humanos tiene en la promoción y protección de los derechos humanos y en la consolidación de la democracia en la región. En esta línea, el Gobierno de Panamá presta suma importancia a este órgano y desea reiterar su compromiso de seguir colaborando con sus trabajos encaminados a su fortalecimiento progresivo. En este marco de conmemoración, la República de Panamá reitera su firme compromiso con el respeto, defensa y promoción de los derechos humanos, tanto a lo interno del país como a la comunidad internacional. Este compromiso se evidencia en los logros que nuestro país ha alcanzado en términos de la reelección de una panameña a la CIDH, ingreso al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y más recientemente, la instalación de un hub humanitario que permita coordinar con los países de la región en caso de ser afectados por desatres naturales. Queremos exhortar por esta vía a los Estados a seguir apoyando al sistema interamericano de derechos humanos para así continuar con los avances que doten a nuestros sistemas jurídicos de los mecanismos para proveer el acceso a la justicia a todos nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Gracias al representante de Panamá. Tiene la palabra el representante de República Dominicana. Gracias, Presidenta. Buenos días a todos, especialmente a la Presidenta y demás comisionados, así como al señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Delegación Dominicana saluda la inclusión de tan importante tema al tiempo que felicita a la Embajadora de Guatemala por la primera sesión de la presidencia del Consejo Permanente. Le deseamos muchos éxitos en su responsabilidad. Nuestro país se complace en ser parte de la conmemoración del 60º aniversario de la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En nuestra calidad de miembro fundador de la OEA, la defensa y promoción de los derechos humanos son temas prioritarios en la Agenda Nacional, razón por la cual saludamos el trabajo que en esa misma dirección realiza la Comisión Interamericana en la región. Es preciso destacar la estrecha colaboración entre el Gobierno Dominicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los temas que nos atañen, la cual ha sido, por supuesto, reconocida por la propia Comisión Interamericana y la que esperamos se mantenga en el tiempo. Un ejemplo concreto del trabajo conjunto es la ejecución de la Mesa de Trabajo sobre Implementación de Políticas Públicas de Derechos Humanos en la República Dominicana, cuya última mesa tuvo lugar en junio del pasado año. El Gobierno Dominicano cree en el fomento de espacios de diálogo entre los Estados miembros para el intercambio de experiencias y avances en lo relativo a la protección, promoción y respeto de los derechos humanos, en especial en aquellas temáticas que son de preocupación para la región. Solo de esta forma se estrecharán las relaciones entre los países, contribuyendo a la vez al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Mi país, la República Dominicana, reitera su compromiso con la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, así como con la protección de los derechos humanos. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias al representante de República Dominicana. Tiene la palabra el representante de El Salvador. Muchas gracias, señora Presidenta. Permítame, primeramente, en nombre de mi delegación, felicitarle y desearle muchos éxitos en su labor como Presidenta del Consejo Permanente. Agradecemos también las ilustrativas y sentidas presentaciones de la Presidenta de la Comisión, señora Esmeralda Arosemena y del señor Secretario Ejecutivo de la CIDH, señor Pablo Abrao. Mi delegación agradece y se congratula por la convocatoria a esta sesión para conmemorar el sexagésimo aniversario de la creación e instalación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con la creación de la CIDH en 1959, esta región fue pionera en el mundo en brindar un marco de protección y promoción a los derechos humanos en el hemisferio. Felicitamos el trabajo de la señora Presidenta, los señores comisionados y la Junta Directiva de la CIDH. Reconocemos el esfuerzo que realizan por fortalecer el diálogo con los Estados miembros, el cual estamos convencidos que puede fortalecerse y desarrollar así relaciones más cooperativas y complementarias en torno al objetivo común, la defensa de los derechos humanos de nuestros pueblos. Señora Presidenta, la delegación de El Salvador reitera el compromiso que el presidente Nayib Bukele ha manifestado con la defensa y promoción de los derechos humanos como objetivo prioritario de su administración. Y en esa línea, fortaleceremos el trabajo con los órganos del sistema y, en este caso, la Comisión. Muestra de ello es la próxima visita in loco que la CIDH realizará al país el próximo mes de diciembre. Finalmente, el respaldo político y financiero que los Estados miembros estamos dando al sistema interamericano de derechos humanos es una muestra de la importancia que asignamos al mismo, por lo que auguramos un futuro más cooperativo y promisorio en el trabajo de la Comisión para los próximos años. Muchas gracias, señor. Muchas gracias al representante de El Salvador. Han solicitado la palabra las Misiones Permanentes Observadoras de Francia, Italia y España. Tiene la palabra la señora Observadora Permanente de Francia. Gracias, señora Presidente. Permettez-moi tout d'abord de vous felicitar por esta nueva responsabilidad que vos assumez en la cabeza del Consejo Permanente y a remerciar l'ambassadeur Smith por haber presidido los trabajos de este Consejo. A la ocasión del 60º aniversario de la Comisión interamericana de derechos humanos, yo quiero reconocer el trabajo maravilloso efectuado por esta Comisión desde su creación. Un trabajo que ha permitido considerablemente hacer avanzar los derechos humanos en todo el continente. Yo quiero saluer el trabajo hecho por sus miembros, especialmente por la Presidente de la Comisión y por el Consejo Exécutivo. Le nombre croissant de pétitions déposées chaque año prouve a quel point cette organisation a pris une place importante pour la société civile et pour les organisations de défense des droits de l'homme. La France soutient les programmes de la CIDH dans un domaine, celui des droits de l'homme, qui est une priorité de notre politique étrangère, de la politique étrangère de la France. Nous l'avons inscrit à notre agenda dans les premiers objectifs de notre présidence du G7. Cela a été mentionné lors du sommet de Biarritz et nous avons réussi à obtenir la création et l'organisation de certains événements et de certaines structures comme le Conseil consultatif pour l'égalité femmes et hommes. L'objectif principal des actions de la France est en particulier orienté sur cette égalité de genre qui est un combat pour nous. Nous souhaitons donner une voix aux actrices du changement et notre mission permanente ici, modestement, s'efforce de soutenir l'OEA dans ses actions et d'organiser nous-mêmes, en partenariat avec des États membres, comme avec le Canada par exemple, des actions qui puissent permettre d'attirer l'attention sur les enjeux qui sont ceux des femmes sur le continent. Nous sommes également particulièrement attentifs aux populations vulnérables. On en a cité plusieurs aujourd'hui. On a cité les populations indigènes, mais nous avons également à cœur de protéger les droits de l'enfant, les personnes âgées, les personnes handicapées qui sont aussi pour la France des thèmes importants des droits de l'homme. Je voudrais également mentionner avant de terminer la liberté de la presse et la liberté d'expression qui ont un lien également avec la situation des femmes. Les femmes journalistes sont parmi les plus, parmi les populations les plus victimes d'exactions, de menaces et d'intimidations. Donc c'est un sujet aussi qui est important, je pense, pour cette organisation. En tout cas, il l'est pour mon pays, il l'est pour plusieurs Etats membres et nous continuerons à travailler bien évidemment avec l'organisation de ces Etats membres sur ce thème. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Embajadora de Francia. Tiene la parole le Embajador Observateur Permanente de Italia. Madame la Présidente de Francia. Un agradecimiento especial a la Présidente y al Secretario Ejecutivo aujourd'hui avec nous aujourd'hui. En particulier, je veux enfatiser la importance d'aider par l'Italie à la coopération avec la Comité, avec la OEA et avec tous les États membres dans l'avance de l'agenda des droits humains. Les droits humains sont un factor essentiel en le développement sostenible, que aussi peut définir comme notre responsabilité et capacité de transmettre des droits fondamentaux de la génération actuelle jusqu'à les générations futures. C'est un effort que l'Italie persigue avec une détermination renovée, aussi comme membre du Conseil des Dereches Humanes de la Naciones Unies en le période 2019-2021. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ello es así porque lo que hoy nos convoca se refiere a la protección y promoción de valores que todos compartimos y que a todos nos conciernen y que son prioritarios para España. Queremos, por lo tanto, sumarnos a los reconocimientos que hoy se han expresado a la labor de la Comisión y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y reiterar con absoluta firmeza el apoyo de España a los mismos. Muchas gracias. Muchas gracias a la representante de la Misión Observadora de España. Gracias, señor presidente. 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 Gracias. su muy encomiable gestión. Sin más, si no hubiera otro asunto, pudiéramos levantar la sesión. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.